¿Por qué no aprovechar la promoción del mes aniversario del 10% de descuento en efectivo y con tarjetas de crédito y llevarse algo de esta espléndida colección de temporada que ofrece Zeus, en la que les mostramos estas chatitas de cuero en versiones de hojotas, sandalias, acordonados y tipos franciscanas, con tacos muy bajitos de 2 a 4 centímetros, con detalles de tobilleras de colores, tiras en la capellada, tachas y aplicaciones de flores. Un buen complemento es la bandolera en la gama del tostado. Para las que buscan verse más altas, las plataformas de madera o corcho y los tacos separados de 13 centímetros están a la orden del día. Todos los diseños son de cuero muy modernos y actuales, acordonados con estampados muy selváticos de víbora y también de cebra, cueros lisos y estampas difusas para esta pasada en la que las capelladas se lucen ostensiblemente. Las bandoleras y carteras son buenos aliados. Más plataformas, pero ahora con tacos chinos también de 13 centímetros, ideal para las que buscan comodidad y modernidad a la vez. Estas temporadas las plataformas se presentan muy producidas, con cueros gastados, labrados y estampas florales como la ocasión lo requiere. Las capelladas también concitan la atención con detalles de presillas, cordones, flores y el recurrente animal print que se reproduce también en la cartera. Damos una vuelta de página para presentar la colección de fiesta conformada por estiletos que pueden ser zapatos o sandalias, algunos con plataformas. Versiones de colores y el clásico negro con capelladas importantes que siempre ofrecen tiras, moños y algunos drapeados. Los sobres se hacen imprescindibles cuando se lleva algo. Finalmente están las siempre vigentes y clásicas doradas y plateadas, tacos altísimos, algunas plataformas, bocas de pez y son muy solicitados los diseños con recamados de glitter. En esta línea se ofrecen carteritas sobres y petacas.